Música Hay personas que no tenemos acceso al internet y ya con este programa tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestros seres queridos de comunicarnos entre departamentos en lo laboral Yo como una deportista que vivo aquí casi todos los días a veces tengo que hacer alguna tarea de emergencia tengo que entregar algún trabajo por vía web y he tenido que utilizar esta fuente de internet Como pueden observar aquí la antena de República Digital está disponible para cada estudiante como ya también podemos observar a varios estudiantes aquí alrededor del parque utilizando el internet gratuito de República Digital a través de Inhotel Hace pocos días atrás estaba en mi casa haciendo una tarea y me tuve que trasladar de mi casa hacia el hospital donde encontré un wifi gratis para conectarme y poder terminar mis labores República Digital, un programa coordinado por el Ministerio de la Presidencia